Vengo a presentaros John Carpy Reborn, un canal de YouTube de apoyo en caso de que tengamos otro nuevo hackeo para no perder lo que tenemos en este canal. Allí podréis ver los vídeos más vistos de este canal y los que para mí son más importantes. Por favor necesito que sigáis también esta cuenta para, por si le pasa algo a esta, tener aquella de apoyo. Los vídeos se subirán en ambas cuentas. Tenéis el enlace de John Carpy Reborn en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Muy buenas a todos Carpys, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la parte 3 de esta serie, vaya gallo, me ha salido parte 3, ahora sí, de esta serie de Final Gills y vamos con la década de los 90. Una década en la que, bueno, así como en los 80 el Slash estaba en auge, en los 90 como que no, pero gracias a Scream se revitalizó un poquillo, así que nos dio para tener algunas Final Gills también durante esta década. Así que sin más, vamos a ver cuáles son. Comenzamos. ¡Extasi! ¡Extasi! ¡Exta no! ¡Extasi! ¡Exta no! Empezamos la década de los 90 en 1990. Curiosamente, de nuevo nos vamos con el dichoso muñeco asesino Chucky, que volvió a las andadas. Aquí conocimos a Kyle, un personaje principal en Chisplay 2 y en la serie Chucky, además de tener un cameo en Cult of Chucky. Es la hermana adoptiva de Andy y uno de los únicos personajes que sobrevive a lo largo de la película junto a él. Creció en un orfanato. Su padre se fue antes de que ella naciera y su madre la dio una adopción cuando tenía tres años. Ella afirma que fue más fácil olvidar quién era su madre. A lo largo de su vida, Kyle ha vivido en docenas de familias de acogida, permaneciendo con ella solo durante un mes hasta que regresa al orfanato. Era bastante gamberra y fumadora. A menudo se escapaba por la noche para pasar el rato con su novio de antes. Ella también tiene un lado cariñoso, ya que no quiere que Andy o sus padres adoptivos, Phil y Johan Simpson, salgan heridos. Kyle junto con Andy consiguen enfrentarse a Chucky y vencerlo, destrozando ese muñeco y dejándolo atrapado en la fábrica de Good Guys Play Pals. Es interpretada por Christine Ellis McCarthy en la segunda y séptima película. Ella aparece como una foto en Curse of Chucky. También Christine repite su papel en los créditos posteriores de Cult of Chucky. Y Christine aparece en la serie de televisión producida por USA Network y Sci-Fi, Chucky, junto a Andy y Jake Wheeler. En 1991 se estrenó la película The People Under the Stars y con ella conocimos a Alice Robeson. Ella es la hija del señor y la señora Robeson, unos padres que atacaron a Fall. Ella conoce a Fall y decide ayudarle a escapar. Fall, Alice, los esclavos bajo las escaleras y todo el gueto matan a los Robeson y terminan con su maldad. Es interpretada por A. J. Langer. En el 95 nos llegó Tales from the Crypt Demon Knight y conocimos a Jerryline, una de las principales protagonistas de la película Demon Knight. Ella es interpretada por Jada Pinkett Smith. Ella es el caballero demonio actual. Jerryline fue arrestada por un delito menor y trabaja en el hotel y sueña con viajar por el mundo. Después de convertirse en Demon Knight y matar al coleccionista, comienza a viajar por el mundo mientras es perseguida por un nuevo coleccionista. Viajará por ahí y disfrutará de su tiempo hasta que las estrellas de su mano se alineen y algún día luchará contra demonios como sus predecesores. Volvemos a Universo Halloween. En 1995 se estrenó Halloween The Course of Michael Myers y conocimos a Kara Strode, hija de John Strode y Debra Strode, hermana de Tim Strode, que se casó con Tommy Doyle. Kara es una de las tres principales protagonistas femeninas que sobreviven a los ataques de Michael en todas sus apariciones. Las otras dos son Sarah Moyer y Molly Cartwell. Fue interpretada por Marianne Agan. En los 90 el Slasher ya no era tan boom como en los 80, pero gracias a Scream de 1996 hubo un nuevo resurgir en este género. En esa película conocimos a dos nuevas Finergill, aunque una tuvo mucho más importancia en la saga que la otra. Estamos hablando de Sidney Prescott, protagonista principal de las cuatro primeras películas de Scream y con aparición en la quinta entrega. Ella es el objetivo de todos los asesinos en serie que toman el apodo Ghostface en aquellas cuatro películas y todos tienen diferentes motivos sobre el por qué la persiguen, que en su mayoría se convierten en asesinatos famosos o guardan rencor personal contra la difunta madre de Sidney, Maureen. A pesar de estas probabilidades, Sidney logra sobrevivir a los asesinos en serie a los que se enfrenta usando su intelecto e ingenio para derrotarlos y matarlos a todos. Ella es interpretada por Neve Campbell. También en Scream del año 1996 conocimos a Gail Wethers, una reportera que por ahora ha sobrevivido también a todos los Ghostface vistos en la franquicia. Es la protagonista secundaria en toda la saga, con aparición de nuevo en la quinta entrega y está interpretada por Courtney Cox. Dejamos el universo Scream y nos vamos a 1997, a un universo que nació precisamente por Scream. Conozcamos ahora a Julie James, la protagonista principal de la novela Sé lo que hicisteis el último verano, así como de su adaptación cinematográfica del mismo nombre y su secuela, todavía sé lo que hicisteis el último verano. Ella fue la única que no estuvo de acuerdo con deshacerse del cuerpo de Ben y se sintió más culpable por el accidente que cometieron contra él. Es el objetivo principal de Ben Willis, a quien acechó y envió la primera carta que inició todos los hechos de la película. Ella sobrevive a los eventos de la primera película. En la segunda, Ben la había tendido una trampa a ella, Carla y Tyrell con la ayuda de su hijo Will. Ella nuevamente sobrevive al ataque de Ben y lo mata disparándole muchas veces. Al final de la segunda película, Ben Willis le engancha y la arrastra debajo de la cama. Fue interpretada por Jennifer Love Hewitt. Y otra nació del resurgir del slasher con Scream. Se trata de Urban Legend, leyenda urbana, y ahí conocimos a Natalie Simone en 1998. Natalie Simone es una estudiante pelirroja de la Universidad de Pendleton, en Maine. Natalie fue animadora y es la mejor amiga de Michelle Mancini. Su compañero de cuarto en Pendleton es Tosh Guarini. Natalie Simone explica en El coche de Paul que su terrible experiencia también se convertirá en una leyenda y que se modificará ligeramente con el paso del tiempo. Algo en lo que tuvo razón porque al final de esta película se puede ver cómo están contando la leyenda de Natalie Simone y de Brenda. Ella sobrevive a la que creía que era su amiga Brenda, quien es la antagonista del film, una joven vengativa y psicópata. Natalie Simone es interpretada por Rebecca Gayhart. Ya hasta aquí llegamos hoy. Estas son las Final Girls más influyentes de la década de los 90. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál quieres hablarte en comentarios? Puedes dejar todo lo que quieras que siempre os leo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Da like, comparte, suscríbete y da la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete y da la campanita! ¡Suscríbete y da la campanita!